Ahora sí, todo pronto para abrir esta tertulia de lunes 17 de enero de 2022 con quienes escuchaban recién. A ver, empiezo. Miguel Brechner. ¿Cómo andas, Miguel? Buen día. Buen día a todos, amigos. Buen día. Muy bien. Muchas gracias. Martín, bueno. Martín, el que logró dormir motivado por la lluvia. Buen día a todos. Pablo Carrasco. ¿Cómo andas, Pablo? ¿Todo bien? Bien. Acá de vuelta de mis vacaciones. Las interrumpí pensando que tú te ibas de vacaciones y pensabas a llover. Vos me venías presionando porque adelantara para que lloviera. Mirá cómo... No, no. Vos sabés que hay algún oyente que me preguntaba hoy. Pensamos que habías empezado las vacaciones, me empezaba la lluvia. No, no, no fue el caso. Pero claro, nos rompimos la cabeza hablando de meteorología, el niño y la niña. Con un dato tan simple como cuando te vas de vacaciones tenemos resuelto el problema. Yo es lo que decía que puedo dar consejos. Imagínate la cantidad de juegos de mesa y todo que puedo aconsejar para días como estos, ¿no? Porque los que vienen la segunda quincena de enero la tienen complicada, al parecer, desde ese punto de vista. El año que viene estoy fresco, si querés, yo a Valentín para que conozca el mar. Me vendría bien a esta altura, creo. Un día y medio de playa, dísela otra vez. Ahora con que haga tres, ya, pero estoy de fiesta, ¿no? Incremento un 100%. Bueno, sigo con los saludos. Ana Riguar. Ana, bienvenida. Un gusto tenerte de vuelta por acá. Muchas gracias por la invitación y es un gusto para mí también. Gracias. Saludos a todos. Mi contártulios. Y a ti, Romina, claro. Bueno, vamos al primer tema que tenemos previsto. El Partido Colorado hará campaña a favor de la ley de urgente consideración en el teatro de verano, en el velódromo y en otros tablados importantes en los que va a haber espectáculos de carnaval. El diputado Felipe Schipani dijo, hablando con Telemundo, que el objetivo es explicar el contenido de la ley, incluso los lugares que consideró hostiles para el oficialismo como los tablados de carnaval. Ese es el sentido de la militancia, ir quizás a aquellos lugares que a priori pueden ser hostiles para nosotros, meternos en la boca del lobo militar para convencer a muchos votantes de centro que razonablemente pueden apoyar esta ley. Porque, reitero, es una ley que está en vigencia hace 17 meses y los únicos efectos que ha traído son efectos positivos. El Partido Colorado, además, realizará recorridos puerta a puerta para hablar con los vecinos y, además, concurrirá a las playas para defender los 135 artículos de la ley de urgente consideración que serán sometidos a referéndum el 27 de marzo. Bueno, ¿cómo vieron esta decisión del Partido Colorado de eso que señalaba Schipani? Meterse en la boca del lobo, decía él, ¿no? ¿Cuál es el sentido de la militancia, como explica él, en esos lugares? Esa es un poco la discusión que está de fondo. ¿Cómo vieron la decisión? A ver, ¿quién quiere empezar? Represo. Dale, Pablo. Bueno, a mí me parece una tontería esa movida desde varios puntos de vista. Primero, tenemos todos claros que el Carnaval es una expresión cultural partidaria de un partido y que, por lo tanto, solo alguien, si es masoquista o si quiere pasar un mal rato, asiste a ese espectáculo. Los artistas que van lo saben y la gente que va a asistir a una fiesta de Carnaval sabe exactamente qué va a encontrar. No hay ningún misterio. Y en ese sentido, instalarte allí, este Carnaval en particular va a ser el centro de la campaña política contra la LUC, y si no es así, no entiendo nada. Entonces, en este acto partidario, prácticamente, de la LUC, ir a instalarse es una provocación, para mí, a mi modo de ver. Bueno, digamos, es como que el 10 de septiembre, más ayer, el Partido Colorado ponga una mesa con listas o aquel sketch de Tinelli, no sé si se acuerdan, de que había una verdulería y el de la verdulería de enfrente estaba con un megáfono tratando de convencerlo que no comprara la verdura del competidor y entonces él salía y se agarró a las piñas y era muy cómico, pero se parece para mí bastante a esto. Eso, por un lado, una provocación que puede salir mal, a mi modo de ver. Y lo segundo, un error táctico gigantesco porque vas por un votante imposible, descuidas los votantes potenciales, que son los que estarán en el medio, estarán dudando y arriesgando entonces que con tu provocación el resultado sea cero votos que vas a conseguir y una cantidad de insultos. Por lo tanto, yo desde los dos puntos de vista lo veo un error. A ver, Miguel, que levanta la mano. Yo lo que veo es que hay una necesidad del Partido Colorado de mostrarse, de no ser catalogado como un partido insignificante y que hablen de ellos. Porque realmente el tema del Partido Colorado, en cómo está la mano, no tiene mucha lógica, no tiene actitud, no tiene actividad, es parte de un gobierno de derecha y quiere ir a hablarle al centro. Tiene los líos de Manini que no puede hablar, tiene los líos de la Bianchi que no puede hablar, tiene toda una cantidad de cosas que son contra la esencia, por lo menos a la que originariamente estuvo el Partido Colorado y en esta elección Talvi llevó muchos votos de esos. Entonces, ir a recuperar el centro a través de ir a los tablados es una desesperación de buscar cierto protagonismo. O sea, no creo que el carnaval sea... No exigen ni tres vacunas, ni militancia frenteamplista para entrar, una cantidad de gente va, pero me parece que hay que pensar dónde tiene que actuar y no es el lugar normal para actuar en los tablados de ni un lado ni del otro. O sea, cada uno tiene que estar en su espacio. El problema grande que veo yo hoy en el Uruguay es que el Partido Colorado no tiene espacio porque los líderes del Partido Colorado, a los que quieren que vuelvan al Partido Colorado, son todos votantes de la derecha, digamos, tradicional. Entonces, quieren ir a buscar el voto del centro al tablado. Lo que quieren es que nosotros estemos hablando de eso, más que otra cosa. Bueno, es como una jugada de prensa o marketing político, digamos. Con este tema a instalar. Pero el Partido Colorado no dijo nada con los dichos de la justicia, no dijo nada con los dichos Manini sobre la prensa. Y es un baluarte de la historia de este país, para tener una actitud un poco más firme. Pero está complicado, el centro está complicado hoy en día. Martín. Sí, a ver, yo creo que acá lo que hay, un poco lo que decía Miguel, concuerdo, hay la necesidad de tener presencia. Es un acto de presencia y de ratificación partidaria para los que participan de estos eventos, diríamos, y de legitimarse frente a la sociedad. En el sentido de, aquí estoy, aquí estoy. Y cuando alguien propone algo que es bastante, diríamos, llamativo, porque como bien decía Pablo, está claro que es un ámbito donde muy difícilmente se consigue un voto. O sea, si bien no concuerdo que el carnaval es culturalmente, o sea, que es partidario, sí, el carnaval es un ámbito naturalmente bastante de izquierda, aunque mucha gente va al carnaval y no necesariamente es votante de izquierda. Yo no soy carnavalero, sé yo, pero todos los años voy a uno o dos tablados. Me gusta ir, me gusta escuchar, me gusta ver. Y hay gente que lo hace como un espectáculo, va cada tanto. O sea, no necesariamente todos los que van al carnaval son necesariamente militantes de izquierda y votantes de izquierda, sobre todo en Montevideo, que creo que es muy popular. Pero sí está claro que no es un lugar para buscar votos. Por eso creo que es más un acto de reafirmación partidaria, de decir, aquí está el Partido Colorado, acá está el Partido Colorado haciendo algo. Estaba por la LUC. Supongo que después, como pasa en política, anotan en una libretita lo que hice, lo que no hice, se lo pasan a otro, che, mirá que yo hice esto, mirá que yo hice todo otro, ¿no? Así que, en ese sentido, y sí creo que lo que va a ser, va a ser una prueba de la tolerancia y de la democracia de los uruguayos, ¿no? Porque tanto para los que vayan allí a militar del Partido Colorado, como para todos los partícipes de los que van al tablado, los que van allí, hay muchos militantes, seguramente sindical, muchos militantes frenteamplistas, muchos de ese mundo, y bueno, va a ser un buen índice del nivel de tolerancia y de democracia. Sin duda, van a estar ahí todos los celulares, ¿no? Viendo qué pasa en ese momento. Ana, te escuchamos a vos. Sí, a mí me parece, a ver, para mí lo más importante de todo este tema es que se discuta, porque a mí lo que más me fastidió y me pareció más impresentable todo el proceso de la LUC fue esta imposición que hubo, ¿no? O sea, esta ley, las características de la ley esta que metió de todo, no se discutió, pero no se discutió en el Parlamento. La gente ni tenía ni idea, porque se acuerdan que estábamos todos asustados, con tremendo miedo por la peste que se nos venía encerrados, metieron ahí temas importantes para la población, que son en definitiva los 135 de los 500 y pico que tiene la ley, y me parece que, en ese sentido, me parece excelente, porque ahora que estamos, digo, no están las restricciones a la libertad de expresión que había en aquellos momentos cuando no se podía salir por medidas sanitarias, y los representantes mayores de edad se acuerdan que no estaban yendo, ¿no? O sea, los principales representantes de los partidos no estaban en el Parlamento cuando se votó. Entonces, eso siempre, cualquier medida, cualquiera que sea, que sea para debatir, esto me parece, para mí está como sanando, resarciendo un poco lo dañado en lo democrático, el Uruguay en este sentido. Y en ese sentido, quizás las expresiones no están buenas, ¿no? No, comparto todo lo del protagonismo, pero a ver, tenemos un presidente que se saca selfie por ahí, y eso también es para tener protagonismo, y todavía individual, o sea, y tiene todo este tour por todo el país, ¿no? O sea, que es parte de la política también visibilizarse, y se ve que encontraron esta forma, pero me parece quizás un poquito delicado y habla de otra cosa, o medio bajo y pobre, este tema de decir que los otros van a mentir, o meterse en la boca al lobo. Hay ahí medio como ese, por un lado, el miedo a la crítica, que ya también lo vemos ahí en Rocha con la suspensión de los hablados, y también el desprecio un poco a la cultura popular. Yo no creo que, me parece mal encasillar lo que es el carnaval en algo partidario, no me parece que corresponda más a los estudios que hay, a lo que se sabe del carnaval. Es un ámbito crítico por excelencia, pero ojo, la murga, después hay otra cantidad de cosas. Yo soy igual que Martín, me gusta, sigo, pero voy alguna vez como para, porque es simpático, ¿no? Pero tampoco soy fanática del carnaval, pero de ahí a decir que son todos frente a amplia, me parece que habla de dos cosas, el miedo a la crítica, que tienen algunos actores políticos, y el desprecio a la cultura popular, que me parece nefasto, ¿no? Eso, para empezar, digamos. Dado que ninguno defiende, digamos, la posición del Partido Colorado. A ver, vuelvo sobre los argumentos de Schipani. ¿Parte de la militancia no es eso también? Está, a ver, ¿cómo ven el hecho de, uno diría, bueno, si puede quedar también, sino como que el Partido Colorado que cede un terreno, entiende que, bueno, que ahí ya no hay nadie para a quien convencer, no vale la pena dedicar argumentos, tiempo, y es una realidad que nunca más se va a cambiar, es inamovible. No, el trabajo político a veces no tiene algo de eso, de ir como un camino de hormiga militando, donde primero parece capaz un ámbito más hostil, y de a poco se empiezan a dar cambios. Digo, para provocar un poco el debate, porque si no ninguno lo está defendiendo. A ver. Yo creo que lo que hace, a ver, para hablar, porque vos lo dijiste, yo creo que lo que hace Schipani es inteligente. Está bien lo que hace. Él tiene un rol en el partido, y lo que está haciendo es poner, intentando poner al Partido Colorado en el territorio, con algo que cualquier partido político tiene que hacer. Lo que pasa, que eso, de vuelta, creo que es inteligente, y está bien, y lo hace de una manera notoria, lo cual, como decía Ana, o sea, parte del rol y la función de los partidos políticos, es que la gente sepa lo que hace, por lo cual, está muy bien la acción. Lo que pasa es que cuando tú no tenés un estadio superior de comunicación, mucho más potente y simbólica respecto a temas grandes, es difícil después. Miguel tiró dos o tres temas, ahí arriba de la mesa, que el Partido Colorado pudo haber opinado y resolvió no opinar, por ejemplo. Entonces, es muy difícil convencer en lo micro si no estás en lo macro. Te entiendo. Entonces, en ese sentido, en ese público, que si bien yo creo que no es partidario, pero sí, a ver, es culturalmente, en su enorme mayoría de una formación de izquierda, si querés, digamos, en su mayoría hay excepciones, y excepciones que numéricamente deben ser muchas, ahí no se junta un voto. Y si querés juntar un voto ahí, realmente, tenés que hacer cosas fuertes. Y voy a decir una. Yo me acuerdo a Ernesto Talvi, que no está más, pero me acuerdo en la entrevista, luego de las elecciones internas, pegándole a Manini con un fierro. ¿Bien? O sea, tenés que hacer cosas de ese nivel de comunicación y de posicionamiento político para intentar obtener algún voto en esos ámbitos que sean más de centro. ¿Bien? Si no, realmente, es vuelta. Es un acto que creo que de vuelta vale mucho, pero no es para juntar votos, es para simplemente hacer una especie de ratificación, presencia, legitimación partidaria, y en relación seguramente a los socios que tienen de la coalición. A mí me parece que si se trata de llamar la atención o estar en territorio, un buen asesor para Esquipani sería Javier Milei, por ejemplo. Él podría hacer sorteo de su salario y no debe llegar al millón de Javier Milei, pero va a andar bien. ¿El millón que se inscribió para el sorteo, decís? Exacto. Y además lo ganó un kirchnerista, ¿no? Eso estuvo bueno. Bueno, el énfasis para mí, si lo considero como socio de la coalición, yo desde ese lugar, a mí creo que no me aporta nada ese trabajo del Partido Colorado. No me arriba un voto, me puede dejar pegado si eso sale mal. Entonces, desde ese punto de vista, creo que no es la estrategia. La estrategia, yo siempre la digo, es con el tiempo a favor de la LUC, porque al momento de la elección, de la votación, quiero decir, al momento de la votación se va a conocer el crecimiento del último semestre del 2021, va a haber una exitosísima temporada turística, los 50.000 pobres que siguen enrostrándonos ya no van a estar, y ese tiempo va a jugar a favor vuestro. Y después de eso, lo otro es el punto por punto. Yo creo que esta discusión, por ejemplo, que pasó con la portabilidad numérica, hablando de una sola cosa, fue excelente para la LUC. Fue excelente para la LUC porque fue muy difícil ponerse en contra. Nos enteramos de cantidad de gente que estaba, no en Antel, en otro lado, y eso tendríamos que seguirlo punto por punto, porque yo estoy convencido de que si se consigue explicar, porque acá es contra el gobierno, es contra el gobierno o a favor del gobierno, ¿verdad? Porque los 400 artículos que votamos, los votamos en un acto de fe, los 135 artículos que va a votar, pónganle un millón y medio de personas, va a ser otro acto de fe. Nadie va a leer los 135 artículos. Así que estamos iguales. Es que confiamos en nuestra gente y vamos a votar en consecuencia. Entonces, lo que hay que empezar a desatar, cosas que son flagrantes, la parte de los alquileres, por ejemplo, otro evento que si lo llevamos a sus consecuencias prácticas para cada uno nos daría una mano enorme y después esperar que el tiempo pase, el tiempo por un gobierno que está haciendo las cosas muy bien lo va a jugar a favor nuestro. Miguel, dale. A ver, estamos saliendo de la discusión porque estamos entrando en la discusión de la LUC. Sí, nos estamos metiendo en la discusión de la LUC que hemos dado tantas veces, pero... Pero yo no voy a dejarla pasar, porque vamos a crecer en 4% y vamos a tirar bombos y platillos, aunque seamos el décimo país que creció en América Latina y crecieron 10 países más que nosotros. Pero nosotros vamos a tirar bombos y platillos porque nosotros siempre decimos que está todo perfecto. La tensión de primaria que está pasando en este momento, nadie habla de ella. Te puedo hacer una lista de temas que está todo perfecto. Entonces, obviamente que la discusión es mucho más profunda y la gente va a decidir que vota, si vota lo que le están diciendo que es o vota otra cosa. Yo creo que esto es una votación muy compleja porque si estará todo perfecto que aumentaron los impuestos cambiando otra vez el parámetro por el cual se ajusta los BPC y nadie dice nada. Entonces, podemos estar discutiendo la LUC. Se va, puede salir para cualquier lado. Es una discusión muy complicada porque este país está dividido en dos mitades a nivel de cuando se tensa la situación. ¿Y puede ganar por un lado o por el otro? Puede ser. Pero a mí me parece que el problema, digamos, para mí profundo que tiene este país es que los actores políticos están tirando, hacer cosas para decir yo existo y no tiran una idea. O sea, claramente Manini tiene una actitud de desgaste de una cantidad de cosas para posicionarse él y nadie dice nada en la coalición porque se lo necesita en la coalición. La LUC es producto de una necesidad de votar una ley antes que pasen todas estas cosas. Todas estas cosas no se podrían haber votado. Todos los artículos de la LUC que están en discusión y otros no se podrían haber votado en este momento de la coalición porque ya llevamos dos años y en este momento de la coalición cada uno está tirando para su lado para hacer protagonismo, para marcar cancha y todos tienen que estar callados. O sea, con todo respeto y solamente para calentar el ambiente me hace acordar cuando hay gente en el frente que no dice que Venezuela es una dictadura porque hay que cuidar hay que cuidar los equilibrios. Acá es lo mismo lo que dijo Manini es imperdonable lo que dijo Bianchi es imperdonable el lío que se está armando por los gurises del MPP que ayudan a terminar el hicieron en el país. Son todas más seis discusiones de perfilismo y nadie tira una idea porque además de la LUC la LUC no transforma el Uruguay o sea, yo que me burlé toda la vida de la portabilidad numérica en el 2021 y me caen por eso soy más libre porque elijo mi número miren las cosas que estamos discutiendo. Miguel, pero saliendo de la discusión que ya queda de manifiesto los dos pasaron o fueron la discusión de fondo y pasaron el aviso. No, pero quiero volver a lo que yo planteaba y volviendo al tema original para tener tu opinión lo de la militancia en lugares hostiles a ver, uno puede llevarlo Es mucho más importante ir a militar a la feria Bueno, pero eso Lo que pasa en la feria es mucho más importante ir a militar a la feria Te digo pensando por ejemplo en el Frente Amplio si uno dice bueno, a ver el Frente Amplio tenía capaz que años atrás o tiempo atrás antes de llegar al gobierno por primera vez leer un lugar hostil el interior del país era un ámbito donde no se sentía cómodo Bueno, ¿qué hizo? ¿Dejó de militar? ¿No? ¿Fue? ¿Dale? No estoy criticando que vayan al tablado Yo critiqué cuando el Frente Amplio no fue a hablar con la gente de un solo Uruguay No estoy criticando que vayan a los lugares difíciles Yo lo que critico es que tengo que hacer publicidad de eso para marcar algo Te entiendo El que quiere militar que vaya a los tablados que vaya a la feria que vaya a todo lado me parece perfecto así como la gente que está a favor del sí va a tener que ir a los lugares más recóndidos del interior a tratar de convencer por el sí pero lo que no digan es me voy a hablar a este sector para mostrar eso es lo que digo el tablado es uno de los lugares que hay que ir sí pero no hacer la bandera porque además si lo escuchás al diputado colocado él dice al votante de centro no dice voy a o sea como dice hay un lugar pero hay que ir a militar a todo lado y en el 90% de los casos muchas veces la militancia saca tres casos ¿cómo se consiguieron las 800.000 firmas? la gente que lo hizo yendo a los lugares más increíbles o sea a mí me parece bien que militen me parece bien que defiendan la LUC me parece bien que vayan al tablado lo que me parece mal es decir el baluarte del partido colado va a la boca del lobo es ridículo sí yo en eso último que dijo Miguel con lo que quiero por donde quiero arrancar que estoy totalmente de acuerdo ojo que yo quiero decir que yo defendí a la actitud del partido colado dijiste que nadie lo defiende yo lo defendí a mí me parece muy bueno que vayan ahí porque dije justamente lo importante acá es que se debata o sea que haya porque además de estar en esa mesa va a estar la otra va a estar la del sí o van a haber diez del sí o va a haber una o no me importa y comparto que ahí hay gente para sí ¿por qué no? hay gente que quiere escuchar yo tampoco me gusta la onda de que la gente vota lo que le dicen no es así me parece que ese menosprecio a que la gente decide y un día vota un partido otro día vota otro junta firma después le vota en contra no firma pero escucha argumentos y valen y hubo medidas de la luz el remate de las firmas fue cuando subió aplicándose la luz se subió el combustible entonces ahí fue que se pasó de las que se lograban a ochocientas mil que recontra sobrepasó la cantidad necesaria entonces la luz también se está aplicando más o menos diría yo hoy como ya parte de la campaña electoral esta a mí me parece que pero quiero señalar tres puntos que todavía no han sido mencionados que para mí son importantes y marcan también esta acción uno es que están aumentando como dijo esta encuesta última de nómade ya llega casi al 50% la gente que dice que va a votar el sí entonces hay que salir con con llamadores del no del voto rápidamente para hacer campaña esa es una segundo me parece que que también este va a ser una demostración esto y me parece central y en eso acompaño lo que dijo Martín como una demostración como un ejercicio es algo que se aprende así como se aprende también a escuchar argumentos para tomar una decisión además de evaluar lo que hace la gente no solo el el verso digamos sino también ponerlo contra papel y evaluar lo que hacen los políticos se hacen lo que prometen también ver un poco bueno esto de cuidar las declaraciones cuidar la actuación allí mismo de los de los de los de las dos de las dos campañas no ser convivencia democrática en espacios públicos este y también hay otro tema además de lo de las encuestas que es el tema que ya que mencionaron no solo Uruguay que no se la jugó apoyando al no o sea no toma partido en esta campaña no va a ser campaña por el no toma distancia porque hay hay una interna que no se pudo saldar y por tanto y por tanto es muy importante acá que los de las campañas también sobre todo la del no va a tener que recurrir más además de toda la campaña publicitaria a sus militantes partidarios por eso también me parece importante que haga eso el partido este el partido colorado más allá de sus marcadas de perfilismo o sea que lo que sí me parece un poco nefasto y creo que hay que estar muy atento porque no sé hay que desterrar definitivamente de este país y pegar un salto democrático en la utilización del aparato del Estado para el proselitismo político y lo que es esto ya lo estudió Aldo Solari en los 60 esta cuestión clientelar y patrimonialista que yo creo que desde la vuelta a la democracia se ha ido mejorando eso esta captura del Estado para beneficio proselitista partidario y ahora cada vez es como más de grupito de mi listita y todas estas cosas que vemos en las intendencias sobre todo pero he estado revisando un poco la prensa a raíz de esta participación hoy y también he visto mucho como no quiero que se usen los fondos públicos digamos de las visitas de las autoridades nacionales en el interior con los viáticos con esto con lo otro para hacer campaña me parece que ese es para hacer campaña electorales como esta eso me parece que hay que tener cuidado no es bueno no le hace bien y es retroceder a una democracia que supuestamente ya habíamos madurado que no digo que hay que seguir construyendo esto es para los parlamentarios hay militantes políticos están los parlamentarios los militantes los dirigentes partidarios los y hay votos para ganar de los dos lados la gente no es estúpida la gente toma decisiones no todos hay muchos jóvenes ya educados y criados en democracia que tienen otra visión de las cosas a mi me parece muy bueno eso y no utilizar estas giras gubernamentales para hacer o sea porque la pagamos todos yo estoy pagando con mis impuestos una campaña con signos flechados ¿se entiende? eso es muy delicado y creo que hay que estar alerta y bueno y llamaría un poco a las autoridades a cortar un poquito con las cuestiones que se están saliendo en la prensa de giras inauguraciones y que luego con esos mismos recursos y los acompañantes se van a los actos políticos de partir del no en este caso ya venimos hay más temas para discutir en esta tertulia ¿se entiende? ¿se entiende?